No habiendo obtenido la mayoría absoluta requerida, el candidato propuesto... El candidato del Partido Popular para presidir la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, no ha conseguido la mayoría absoluta para ser investido presidente regional en primera votación obteniendo sólo 21 síes frente a 24 noes. Los votos en contra de Vox, el Partido Socialista y el Grupo Mixto, representado por dos diputados de Podemos, han tumbado su investidura como presidente de la comunidad. El candidato popular sólo ha obtenido los apoyos de su grupo, 21 diputados, al no haber alcanzado aún un acuerdo con Vox para conseguir que éste votara también a favor. Sin embargo, el portavoz popular en la Asamblea Regional de Murcia, Joaquín Segado, ha recordado que los populares están dispuestos a negociar con Vox este fin de semana de cara a las votaciones del próximo lunes. Necesitamos que esa mesa de diálogo siga abierta. No queremos que veten el diálogo en la región de Murcia. Asimismo, la oposición se ha manifestado en rueda de prensa y el portavoz de Vox, Rubén Martínez, le ha recriminado al partido de López Miras la ausencia de diálogo con su partido. Además, ha insistido en que están dispuestos a sentarse a dialogar en cualquier momento. Pues no tiene nada más que confirmar día, hora y lugar, y ahí estará Vox. La portavoz de Podemos, María Marín, ha calificado esta investidura como la omisión de lo que reclaman los ciudadanos con la única intención de mantenerse en el cargo. Y que dedica absolutamente todo el tiempo de su intervención a intentar atraer los votos de Vox. Por otro lado, los socialistas, bajo la portavozía de José Vélez, han insistido en la clara dirección del Partido Popular de Murcia bajo los esquemas de Alberto Núñez Feijó. Me da la sensación de que el lunes va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido hoy. De este modo, López Miras tendrá una segunda oportunidad para ser investido presidente el próximo lunes. Necesitará mayoría simple, con lo que tener 23 síes le daría de nuevo la presidencia de la comunidad autónoma. ...tecnológicos, sociales, económicos...